La Universidad Nacional de Buenos Aires La Universidad Cadriana de Colombia Y la doctora licenciada Ana Patricia Nogueira de Chivesi Por la Universidad Nacional de Colombia de Manizales Esperemos que se vayan sumando Bueno, por lo menos acá nos está acompañando ya Fernando Y esperemos que puedan incorporarse el resto del jurado Pero la presencia de Fernando ya me deja tranquilo Así que bueno, son siendo las 17.06 Yo diría que comencemos la presentación Ya tenemos, aparecen como acá, 56 participantes Adelante, Fecheira D'Alma, Fecheira Constanza Gracias Luis y Gómez Romero Ignacio Buenas tardes, ahí presento Bien, acá están las chicas presentadas Bien, buenas tardes Nuestro grupo está conformado por Fecheira D'Alma Marilén Fecheira María Constanza Gómez Romero Joaquín y quien les habla Macías Luis David Nuestra presentación es el resultado de la integración de las cátedras de urbanismo ecológico 2 Arquitectura paisajística 1 y el taller integrador de diseño 4 Como introducción, la metodología utilizada Parte desde un abordaje multiescalar bajo la perspectiva del urbanismo ecológico Desarrollado en la provincia de Catamarca Ubicada en la región noroeste de la República Argentina El área de trabajo se localiza en la región del centro de la provincia Siendo las escalas de abordaje La escala macro Donde se trabaja la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca Insertan la microregión denominada Área Gran Catamarca Donde también se localizan los departamentos de Valle Viejo y Fray Momerto Esquivo Esta área concentra el 51% de la población de la provincia Y su rol principal es ser centro de servicios como atributo de capital provincial Su ecoforma se caracteriza por la combinación de la base geomorfológica Y su sistema hídrico Flanqueado por un importante sistema aerográfico Y caracterizado por un clima árido de sierras y bolsones En la escalameso se hace énfasis en el sector sur de la ciudad Abarcando los valles de La Tablada, Los Ejidos y Juan Manuel de Rosa Los mismos ocupan una superficie total de 451 hectáreas Su densidad poblacional es de 65,8 habitantes por hectárea Con una densidad de vivienda de 15,7 viviendas por hectárea Y en la escala micro se trabajará en la confluencia de estos tres vallos Donde prevalece una vacancia urbana de 7 hectáreas Dejando lo que fuera la antigua estación del ferrocarril Belgrano Actualmente refuncionalizado como sede del gobierno municipal Entre otras funciones Para el estudio del caso Se tuvo en cuenta los macros sistemas de ecoforma y socioforma Utilizando los principios de sustentabilidad urbana Propuestos por Rubén Pesci Complementado con los indicadores de equilibrio ecosistémico Propuestos por Salvador Rueda En este caso haremos foco en los principios de movilidad La ciudad de los flujos y la multifocalidad En relación a los sistemas de espacios urbanos abiertos En el análisis de la escala macro Nos indica que San Fernando del Valle de Catamarca Es una ciudad de fundación hispana Consolidada en el periodo republicano Conformada a partir de una plaza central Siguiendo una traza estructural de Damero Actualmente la ciudad presenta un modelo unifocal Con crecimiento urbano disperso en eje norte-sur Perdiendo su densidad habitacional Con presencia de áreas vacantes Y consumo de suelo en áreas naturales Como Pie de Monte y Chibera Sin tener en cuenta riesgos o variables del sistema natural La ineficiencia del transporte público Obliga a gran parte de la población A recurrir al transporte privado Como medio de desplazamiento El automóvil o la motocicleta Generando conflictos Como el alto índice de accidentes viales Su sistema de espacios urbanos abiertos No posee infraestructura adecuada Y actualmente se los tiene en cuenta Como un hecho aislado La propuesta a escala macro Se sustenta desde el sistema de espacios urbanos abiertos Y la participación ciudadana La intención se basa en la necesidad De recualificar estos espacios Para fortalecer la cohesión social Se ha decidido articular Los nuevos del sistema de espacios urbanos abiertos A través de parques lineales Buscando mejorar la calidad ambiental de la ciudad Proteger la biodiversidad Regular el avance periférico De la urbanización informal Y contribuir a proteger las áreas vacantes De la especulación inmobiliaria De esta manera Se revitalizan Y se fortalecen Nodos en áreas estratégicas de la ciudad Para afianzar vínculos comunitarios Conformando unidades de células Que revaloricen estos sectores A través de las mixturas de actividades Y así consolidar un sistema de ciudad integrada Como una unidad paisajística ambiental multifocal Todo esto se complementa Con la propuesta de red de movilidad sustentable Que fomente el uso de la bicicleta Por sendas claves de la ciudad Interconectando los sectores norte, sur, este y oeste La escala meso está conformada por el barrio La Tablada Juan Manuel de Rosas y Los Ejidos El análisis parte del sistema de ecoforma Donde el sector sur de la ciudad Está condicionado por su topografía dependiente En sentido oeste-este Ocasionando que las descorrentías naturales Provocan inundaciones Que desembocan en zona de ribera del río del valle Donde se observa una baja capacidad Importante de suelo para la construcción de vivienda Se observa que el sistema de socioforma Es la expresión de crecimiento por fragmentos En la ciudad de tipo disperso Y en consecuencia de muy baja densidad No existe un sistema de espacios urbanos abiertos Y su calidad ambiental es baja Dada que las vacancias son utilizadas como microbasurales Desde la mirada del urbanismo La socioforma se estructura por sus centralidades barriales incipientes Conectadas entre sí por vías secundarias Y conectadas al centro histórico A través de vías principales Desde el punto de vista de paisaje Se observa cómo se conformaron Microunidades paisajísticas heterogéneas Destacándose El preo del ferrocarril Con vestigios de la unidad paisajística antigua Donde la evolución de la trama urbana Generó un impacto negativo Desmereciendo la identidad protagónica Del ferrocarril Los barrios La Tablada y Los Ejidos Como unidades de paisajes homogéneos Con fuerte identidad popular El sector colindante al predio Como unidad de paisaje consolidado Y caracterizado por un tejido de viviendas De la ciudad jardín Y Margen del Río Como un sector de carácter deprimido Y segregado Con asentamientos informales de vivienda A través de la superposición de sistemas Y el reconocimiento de los patrones Se identificaron conflictos y potencialidades Que fueron ponderados por grados de importancia Como conflictos Destacamos el uso de suelo monofuncional Y un déficit de infraestructura urbana Un débil tratamiento en desagües pluviales Y escasos espacios públicos Y como las potencialidades Destacamos la existencia de vacancias urbanas La presencia de centralidades Y el expredio del ferrocarril Como un espacio dinámico e inclusivo Y una oportunidad en sí Del análisis anterior Se formularon propuestas Donde los conflictos se resuelven Y las potencialidades se realzan Bajo el concepto de infraestructura verde Se conforma un sistema De espacios urbanos abiertos Para el ordenamiento Y la recualificación del sector sur La infraestructura verde Define tensiones actuales Dadas por la preexistencia Y genera una red Entre espacios públicos abiertos Mediante corredores verdes Multiescalares Que conforman un bosque urbano Las escorrentías naturales Se resuelven mediante Bocas de tormenta verdes Adosadas a las veredas Formando una red de bioretención Que canaliza los flujos Hacia el río del valle Desde la movilidad sustentable Se propone infraestructura Que facilite la movilidad alternativa Jerarquizando al ciudadano Reduciendo el impacto ambiental Y los siniestros viales Se propuso la incorporación De un sistema ferrourbano Con nuevas tecnologías Para comunicar la ciudad Con otros puntos del país Fomentando así la producción La economía regional Y la actividad turística Asentada en la reminiscencia De lo que fue El antiguo ferrocarril General del Grano En su paso por la ciudad Los tres barrios analizados Se trabajaron en macrogrupos A través de un análisis colaborativo Donde se asignaron Un barrio por equipo Dentro de esta escala intermedia Profundizamos el barrio De la tablada Que cuenta con la densidad Poblacional de 90,7 Habitantes por hectárea Para el análisis de este Se identifican Usos y actividades De personas jurídicas Evaluadas mediante Indicadores de densidad urbana Conflictos en la movilidad Acompañados con un mapeo Fotográfico de los equipamientos Urbanos Y las diferentes situaciones sociales A través de la lectura De los patrones Identificamos como conflicto La condición del soporte físico Para la movilidad peatonal Las avenidas como bordes Socioespaciales Y el uso prioritario Del automóvil Como medio de transporte Y como potencialidades La continuidad espacial Y funcional Con los barrios aladaños Sectores de equipamiento Y personas jurídicas Que conforman Una centralidad incipiente Con hábitos sociales Y un fuerte sentido De pertenencia La propuesta del barrio De la tablada Se fundamenta Bajo el concepto De supermanzana Que se adapta A nuestro territorio Conformando un modelo De célula Que puede ser replicable Extendiéndose Hacia otros sectores Un modelo de célula Que prioriza El espacio público Jerarquiza el peatón Reorganiza El sistema de movilidad Y refuerza El equipamiento urbano Para consolidar Nuevas centralidades urbanas La escala micro La conforma El ex predio Del ferrocarril General Belgrano Y parte De un análisis sensible Identificando Usos y actividades En función A los hábitos sociales Los conflictos Y potencialidades Se asientan Principalmente En el sistema De inicio De movilidad Y el natural Se identifican Conflictos Como el uso Inadecuado Del predio Que genera Contaminación ambiental Y sonora El espacio Remanente Del ferrocarril Que interrumpe La traza urbana Y la pérdida De identidad Y apropiación Del sector Como potencialidad Se buscó entender El predio Como un posible Articulador social De la ciudad Mediante su cultura Y su gran Espesor histórico Luego del análisis La propuesta Urbana Escala micro Se desarrolló En macrogrupos Bajo el concepto De eco barrio Proponiendo La transformación Del predio En un parque Educativo sustentable Generando una estructura Barrial Que recupera Las preexistencias De la época Del ferrocarril Para dotarlo De nuevos usos Y actividades Desde un sistema Ferro urbano Como nodo De transferencia De sectores Naturales Culturales Comerciales Hasta educativos Con la incorporación De un centro Regional De extensión Universitaria Como soporte A las viviendas Colectivas En altura Que mejoran La densidad Habitacional Del sector Se tuvo en cuenta Escenarios De prospectiva Mediano Y largo Plazo Desarrollados A través De instrumentos De gestión Urbana Considerando La importancia De la planificación Y la necesidad De construir Visiones Y futuros Posibles Tomando decisiones En el presente Muchas gracias Bueno Que hacemos lugar Ahora Alvarez Pablo Acosta Walter Veras Rojas Solange Y Veras Rojas Bolivia Así que Adelante De alumnos Y alumnos Buenas tardes Ahora pasamos A presentar El siguiente Trabajo Análisis Diagnóstico Del área De intervención De los barrios Juan Manuel De Rojas En la tabla De los vestidos Fue realizado Por el alumno Walter Acosta Olivia Veras Rojas Juan Manuel Ares Solange Veras Rojas En la cátedra De Urbalismo Colóstico 2 A cargo De la profesora Titulada Arquitecta Adriana Medina Y bajo El seguimiento De la supervisión De la profesora Miriam Gómez Para obtener Para abordar Este estudio En investigación Se definieron Las escalas Para una mejor Lectura del territorio Y su emplazamiento Definiéndose así La escala regional La escala provincial La escala urbana La escala microurbana Límite entre los barrios La tablada Juan Manuel De Rosa Y los ejidos Y la escala barrial Límite entre los subbarrios Dentro del barrio Juan Manuel De Rosa Siendo esta El área de estudio Para este análisis Hasta llegar Al área de intervención Dentro del predio Perro Cajir El cual se encuentra Situado en inmediaciones Del marzo centro En el sector suroeste De la capital El cual es Una interfase Que se necesita Reactivar Intervenir Y mejorar Para que se complete Un espacio De integración Definitivo Destacando Que la escala macro Es abordada Principalmente Por la cátedra De urbanismo Ecológico 2 La escala intermedia Por la cátedra De arquitectura Paisajista Y la escala micro Por la cátedra De taller integrador De diseño guapo La metodología Empleada Fue a través De tres instancias La primera Relevamiento Sensitive Técnico De manera Colaborativa Entre macro Grupo La segunda Análisis De conflictos Potencialidades Encuestas Ciudadanas Relevamiento A través De indicadores De urbanismo Ecosistémico Debate Y conclusión Colaborativa Entre otros Y una tercera Instancia El cual Es bajo El marco Teórico De los Príncipes De sustentabilidad Para lograr Un objetivo Deseado Tener en cuenta Los aspectos Generales Del gran Catamarca Es fundamental Para un análisis Objetivo Del sitio El cual Permitirá Analizar Y comprender Cómo funciona Este ecosistema Completo Encontrando Así Algunos De los Principales Factores Que Determinan Su comportamiento Debido A que El gran Catamarca Se encuentra Situado Sobre Planos Inclinados De Conos De Eyección Del sistema holográfico Agregando Además Que es El mismo Se encuentra Bajo Bajo Zona Símica Del Lado 2 Donde Se ha Concebido Al territorio Por su Matriz Actual Conformando Por 114 885 hectáreas Para su Análisis Está Estando Esta Compuesta Por el Sistema De Sierra Y Montaña El Sistema De Piedemonte El Sistema Agrícola Y Zona De Cultivos Y El Sistema Antrópico De La Más Urbana Donde Todos Estos Sistemas Compuesta Por Ríos A Y Canales De Riego Denotando Que La Actual Matriz Se Encuentra Vulnerable Por La Disvinculación Entre Sus Propios Sistemas Por ello Analizando El Sistema Actual Se Propone Una Matriz Deseada Generando Nuevos Espacios Urbanos De Calidad Como Plazas Y Parques Respetando Así La Biota Dentro De Cada Ecosistema Existente Todas Estas Areas Serán Vinculadas E Interconectadas Por Un Sistema De Link O Enlace Los Cuales A Una Interconexión Amigable Y Desorciente Vida Para Toda La Matriz Analizando La Traza De La Ciudad Se Observa Que Se Distingue En El Área Central O Núcleo Fundacional Una Cuadrícula Hispánica Y Sobre Los Bordes Se Denota La Configuración De La Traza Fragmentada La Cual Surge De Manera Espontánea Sobre Estas Imágenes Satelitales Se Observa También Cómo La Ciudad Presenta Una Mayor Concentración Sobre El Casco Histórico Que Se Que En Sus Adyacencias Indistintamente De La Traza Esta Imagen Corresponde A la Matriz Del Vallo Central La Cual Muestra Un Territorio Multifocal Con Una Marcada Central La Capital Y Una Tendencia De Crecimiento Urbano Que Se Desarrolló En Sentido Norte Sur En Lo Que Respecta A La Escala Intermedia El Área De Intervención Corresponde Al Sector Sur De La Ciudad Capital No Precisamente El Barrio Juan Manuel De Rosas Allí Se Realizó Un Mapo Situacional En El Cual Se Analiza La Situación De Los Terrenos Vacantes El Sistema De Movilidad Y Números De Personas Jurídicas Entre Otros Asimismo Se Realiza Un Análisis De Indicadores De Sustentabilidad Algunos De Los Cual Son Densidad De Población Densidad De Vivienda Compacidad Absoluta Densidad De Personas Jurídicas Espacios De Ciudadanos Y Modos De Desplazamiento En Cuanto A La Propuesta Urbanística De Estana Intermedia Se Propone La Construcción De Nuevas Centralidades El Fortalecimiento De Las Ya Existentes Un Sistema De Movilidad Eficiente Con Más De Una Alternativa Al Vehículo Privado Un Sistema De Espacios Abiertos Sustentables Y Un Ajuste De Indicadores Al Contexto Con El Fin De Lograr Un Área Más Comparta Con Respecto A Lo Realizado En La Cátera De Arquitectura Paisajista Se Trabajó En Escala Intermedia Y En Escala Micro Allí Se Analizan Los Conflictos Y Potencialidades Tanto De La Ecoforma Y La Sosiforma Y Esto Permitió Realizar Una Propuesta De Un Sistema De Espacios Abiertos Urbanos Desde La Mirada De La Sustentabilidad E Integración El Cual Está En Estrecha Relación Con En La Cátera Del Padre Integrado De Diseño 4 Se Trabajó En La Escala Micro De Las Manzanas Adjacentes Al Predio Del Este Rucarril Y Después Realizar Un Análisis De Sitios Que Incluiró Un Estudio De Historia Evolución Del Sector Y Realizar En Salos De Ocupación Con Anterior Se Propone Un Edificio De Vivienda Colectiva Con Usos Mixtos De La Lógica Del Eco Barrio Y En Estrecha Relación Al Parque Con El Fin De Revalorizar El Suelo De Centro Para Finalizar Se Muestra Una Síntesis De Propuesta Integral En La Cual Se Tienen En Cuenta Los Ejes Del Planamiento Es Conectiva Y Regulación Con Propuesta Como Contemplar Instrumento De Gestión Del Dominio Uso Y Administración De Los Espacios Revalorización Y Protección Del Sector Histórico De Zona Sur Entre Otros Del Eje De Planificación Y Diseño Con Propuesta De Densificación Del Tejido Urbano De Místula De Usos Integración De Los Sistemas De Fos Públicos Participación Ciudadana En La Toma De Decisiones Y Del Eje De La Financiación Con Propuesta De Aplicación De Un Sistema De Fondos Públicos Destinado Al Planamiento Urbano Sostenible Convenios Urbanísticos Y De Exenciones Impositivas Cabe Destacar También Que Este Trabajo De Estudio Investigación Se Complementa En El Cuatrimestre Aplicando Estudio De Prospectiva Como Una Manera De Atradecir Desenores Futuros Basados En Decisiones Del Presente Sobre El Territorio Bueno Eso Sería Todo Muchas Gracias Bien Muchas Gracias Algunos Vamos a ver El grupo Ahora De Reynoso Macarena Orellana Rodríguez Luca Inés Antonella Lobos Lián Y Ontivero Gastón Adelante Alumnos Buenas Tardes Buenas Tardes Nuestro Equipo De Trabajo Está Conformado Por Inés Antonella Lobo Lián Ontivero Gastón Orellana Lucas Y Reynoso Macarena El Término Gran Catamarca Se alude A la región Comprendida Por San Fernando Del Valle De Catamarca Y Los Departamentos Valle Viejo Y Fray Mamerto Esquiu Las Sierras De Ambato Y Ancasti Se Encuentran Separadas Por El Valle Caracterizado Por La Amplia Planicia Aluvial Del Río Del Valle Y Flanqueado Por Los Abanicos Aluviales Que Se Forman En Las Zonas Predemontanas Esta Zona Se Encuentra Muy Cerca Del Sector Urbanizado Por Lo Cuál El Impacto Del Hombre Es Muy Grande A Través De La Construcción De Barrios La Generación De Basurales La Extracción De Materiales La Destrucción De La Vegetación Entre Otros En Concepto Se Realizó El Estudio De La Zona Sur De La Ciudad Precisamente De Los Barrios Los Ejidos Juan Manuel De Rosas Y La Tablada En Donde Se Enfocará Esta Propuesta Identificando Las Diferentes Variables Estos Barrios Se Asientan En Áreas Inundables Permanentes Sobre Causes Activos Escorrentías Naturales Y Zonas De Peligro De Inundación Fluvial Ya Que Estos Sectores Han Sido Ocupados Por Viviendas Precarias La Expansión Urbanística Se Ha Desarrollado De Forma Rápida Y Contundente En El Paisaje Del Valle Central Ofreciendo Un Paisaje Urbano Poco Homogéneo Y Compacto En Los Que Puede Observarse Una Clara Síntesis Del Modo En Que Ha Avanzado La Mancha Urbana Las Obras Del Ferrocarril Para Llegar Hasta Los Límites De La Ciudad Se Iniciaron En El Año 1889 La Labor Que Se Concreta Finalmente En El Año 1914 Esta Actividad Generó Una Expansión Hacia El Sector Sur Y Brinda Un Fuerte Vigor A La Plaza 25 De Agosto La Ciudad Experimenta Una Extensión En El Sentido Norte Sur A Lo Largo De Las Vías Del Ferrocarril Comienzan A Instalarse Los Comercios Viviendas Y Diferentes Espacios Urbanos Abiertos Que Consolidan El Sector Los Espacios Urbanos Abiertos Que Distinguido En Cuatro Escalas De Carácter Barrial Urbana Regional Y Provincial Identificamos Un Porcentaje A Partir Del Cálculo De Superficies En El Cuál Predominan Los Espacios Verdes Recreativos Y Patrimoniales Culturales En Comparación Con El Principio Verde Versus Asfalto De Salvador Rueda El Cuál Hace Referencia A Incrementar La Superficie Verde Y La Biodiversidad Urbana Dividimos El Área De Espacios Verdes Y Recreativos En La Cantidad De Habitantes De Las Zonas De Estudio Lo Cual Según El Censo Del 2010 Resulta En 3,12 M2 Por Habitante Para 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 Se Tomó Como Parámetro Una Superficie De 10 M2 Concluyendo Que Existe Un Claro Déficit Del Mismo Luego pero aún sin lograr lo necesario para este análisis. Por eso, a partir de esto, clasificamos en dos corrientes los espacios urbanos según su aporte en el marco de la ciudad, actor social, paisajístico, ecológico, y por otro lado, su aporte en lo histórico, patrimonial y cultural. Esto se realizó para lograr dimensionar los espacios verdes recreativos que configuran la estructura y la imagen resultante del paisaje urbano. De esta manera, se propone una red integral de espacios urbanos abiertos que estará compuesta por diversas áreas verdes estructuradas a partir de este parque educativo sustentable, el cual tendrá variadas actividades como ser la producción agrícola mediante el compost y las huertas, la venta de arte sustentable con la recuperación de materiales reciclables, lo cual tiene una incidencia directa en una red de economía circular que permita la participación pública para una ciudad más sustentable, sostenible e inclusiva. Este parque se rige en tres principios, flexible, activo y abierto al paisaje, espacios que integren parque-ciudad, donde el uso principal del mismo sea la educación, la producción y el paseo. Un camino natural para peatones y bicicletas como protagonista de una nueva forma de habitar la ciudad, una ciudad más verde y en contacto directo con la naturaleza que los rodea. Es como el punto clave para mejorar la biodiversidad y el papel ecológico de la ciudad. Siguiendo esta línea, se entregan los diversos espacios con sus respectivas funciones. Acompañando este parque, en sus periferias se proyectó bajo el modelo de eco barrios una serie de viviendas colectivas en torres con el objetivo de lograr espacios productivos, recreativos y de encuentro, recuperando la noción de barrio como un espacio integral de áreas y de servicios al alcance. La característica principal para el funcionamiento urbano de estos espacios, como se mencionó, es la participación pública, a través de una red de puntos verdes con la finalidad de la separación de residuos desde el origen, donde el compromiso de una sociedad capacitada previamente es la clave para el funcionamiento de la misma. Su implementación permitirá proporcionar un porcentaje de este material reciclable para emprendedores sustentables locales que reutilizarán y o reciclarán el mismo para la elaboración de diferentes productos, los cuales serán vendidos en una red de ferias verdes de economía circular, los cuales estarán ubicadas en estas viviendas productivas mencionadas y sobre las plazas distribuidas por todo el sector. Esta idea se replicará a escala de la región del Gran Catamarca. El porcentaje restante del material ya clasificado será destinado a la planta de tratamiento, logrando dignificar el trabajo de las cooperativas y los que ya se dedican a su tratamiento. Además, siguiendo el concepto de las 3 R's, se propone una red de composteras comunitarias donde la sociedad podrá llevar sus residuos compostables para la elaboración de compost, reduciendo de esta manera la generación de residuos que son destinados al relleno sanitario. Estas composteras estarán ubicadas en escuelas, centros vecinales y en el sector agrícola del Parque Lineal Educativo, que además irán acompañadas de guardas comunitarias donde los productos obtenidos de las mismas serán destinados a comedores y a diversas actividades sociales. Siguiendo con esta línea de participación pública a través de un compromiso por lograr un menor impacto de los residuos en la zona, también se propone conformar una feta cooperativa de trabajo y contención social con las instituciones del lugar, trabajando en conjunto y a modo sistemático, que permita combatir las problemáticas de seguridad, discriminación social, deserción y segregación, y aportar de modo directo a esta red de espacios urbanos abiertos. Se posibilitará un programa de actividades extenso y multidisciplinario a través de instituciones, vinculándolas entre sí, generando interés y compromiso por parte de la ciudadanía y otorgando el dinamismo necesario para su funcionamiento, lo cual tendrá un impacto social positivo en la población. A partir de esta red y de este programa multidisciplinario, se piensa generar mayores oportunidades laborales y de participación de los ciudadanos del lugar, principalmente de los jóvenes, a través de talleres y ferias que aporten de diferentes maneras a esta economía y que pretendemos para San Fernando de Catamarca. Resulta prioritario enfocar los esfuerzos en generar nexos entre los espacios abiertos existentes que fueron afectados negativamente por los procesos de expansión territorial sin control ni planificación alguna, los cuales llevaron a una fuerte sectorización y segregación forzada del espacio y sin relaciones con el contexto de la ciudad. Esto afecta directamente a la habitabilidad de la sociedad y su respectiva calidad de vida, entendiendo que son fundamentales para la definición de la ciudad. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, alumnos. Continúa el grupo número 4 de Revelato Paulina, Cabrera Walter, Lucidio Antonella, Célia Florencia, Arias Antonella y Soria Vanina. Hola, profe, buenas tardes, compartimos. Bueno, nosotros somos un grupo conformado por 5 de la comunidad. Somos Antonella Arias, Antonella Cusillo, Vanina Soria, Walter Cabrera, Flor Seiler y Paulina Chevelato. El día de hoy vamos a ser dos las personas las que representamos a todo el grupo en la jornada. Bueno, cuando hablamos del urbanismo en Catamarca, en la ciudad de San Fernando, podemos definirlo como una huella de una trama funcional ortogonal, con un tejido compacto y denso que al paso del tiempo fue mutando, creciendo y expandiéndose, llevando a generar una fragmentación social y territorial muy notoria, pero lo cual fue suturada mediante multifocalidades y la forma de vida social, donde el lema principal y más importante es que la sociedad es el mínimo humano son dos, y que cada persona siente que es suyo, valorándolo, conservándolo y allargándose a su territorio y al espacio con una identidad, cultura e imagen urbana. Muy fuerte, donde la perspectiva de género juega un papel irreplazable y permanente. Bueno, hablamos de la identificación de los ritmos de cambio en el crecimiento urbano. Con el paso de los años se fueron desarrollando distintas ciudades en un mismo territorio, dando lugar a la ciudad hispana, donde toda la concentración se daba en la plaza central, formando la figura total urbana y a su vez vinculándola con otras ciudades. Luego de eso se dio lugar a la ciudad liberal, donde aparece el símbolo del progreso por excelencia que es el ferrocarril. Con el paso del tiempo aparece la ciudad jardín con las viviendas masivas y sociales, respondiendo a la necesidad básica de la población y por último se da lugar a la ciudad moderna, donde todo se basa en la implementación de barrios y satisfacer necesidades rápidas y sociales. El crecimiento y el equipamiento del territorio se dieron en diferentes fases ya que según la demanda social éstas se iban adaptando. Por eso se observan los diferentes planos como todo esto conmutando y extendiéndose. Este proyecto tiene en cuenta el análisis en múltiples escalas. Adentrándonos a la escala meso, partimos de un análisis histórico respaldado con el libro de la autora Graciela Mentastis donde describe el territorio para mí un rasgo distintivo del barrio es la solidaridad. A la tablada no la cambiaría por otro barrio porque aquí no se siente solo. Están todos los vecinos cuidándose mutuamente. Es un barrio diverso en la misma cuadra. Docentes, policías, obreros, empleados municipales, desocupados, profesionales, representantes de distintos niveles sociales. Aquí nadie es más que otro. Todos somos iguales. y a la producción de la ciudad con aspectos históricos relevantes los cuales toman en cuenta y produce una comparativa con los actuales donde se puede observar cómo fueron mutando los nodos, las centralidades y las vías principales así destacando la expansión del mismo barrio. Las relaciones entre los tres barrios identificados por Renabab marcan las diversas conformaciones de familias desde las que se conocen como padre e hijo hasta donde la mujer se sostiene todo. Esta integración socio-urbana mejora la infraestructura y permite que su población tenga relación entre la vivienda y los pobladores. Gracias a un relevamiento en esta zona determinamos tres regímenes distintos entre los ocupantes donde la mayor población no tiene un título de propiedad de suelo lo cual en esto nos lleva a representaciones gráficas identificando las zonas donde predominan donde predominan que la población sin dominio es la más estigmatizada generando problemas y ausencias de servicios básicos y sanitarios. A raíz de implementar estrategias para solucionar la equidad y la igualdad tomamos a lo mejor un punto clave en el veganismo y la sociedad considerando y teniendo en cuenta su función más tristoral en el territorio. para así poder generar una superación de ella dentro de espacios seguros contenedores y de permanencia. Mediante un análisis profundo tanto social como sensitivo podemos reconocer que la perspectiva de género viene desvalorizada desde tiempos pasados según lo muestra la autora Graciela Mentaste lo cual en la actualidad se considera que mejoró pero no como a la mujer le gustaría. eso es por eso que nos debemos repensar las ciudades tanto desde el urbanismo como desde la forma de sociedad de la misma ya que consideramos que el urbanismo con perspectiva de género es el desarrollo en el marco de la sociedad más igualitario y democrático que reconocen a la mujer como actora activa de los procesos de desarrollo en sus territorios. En el mapeo sobre el lugar de intervención podemos reconocer las diferentes actividades desarrolladas por la mujer y sus recogidos que nos llevan a visualizar sus experiencias cotidianas junto con las necesidades y responsabilidades que ella ejerce. Tomamos a la mujer como la base pilar del análisis lo cual se pudo determinar que la misma funciona como punto fuerte lugar de contención refugio y trabajo de las familias. En base a todo lo analizado y datos recaudados podemos generar infografías del urbanismo con perspectiva de género en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Se observa en las mismas la diferenciación de distintos tipos de violencia que no solo se dan en espacios públicos y urbanos sino también en el ámbito familiar y laboral. También se la define a la mujer como que su único trabajo es el reproductivo haciéndola invisible para el tejido y la trama de la ciudad. Mediante todo el análisis urbano-social y de perspectiva de género identificamos dentro del sector conflictos y potencialidades a tener en cuenta a la hora de una intervención tomando como puntos principales el análisis histórico producción de la ciudad uso del suelo valor del suelo producción del hábitat y la mujer como punto esencial en el urbanismo. En relación a la propuesta se tienen en cuenta todos los aspectos tratados en diferentes escalas sectores y ecosistemas lo cual nos lleva a la creación de espacios de contención territorial y social proponiendo una idea base donde se puede ver las intenciones del urbanismo contenedor y contenido mediante la implementación de parques lineales en sectores históricamente heridos espacios de refugio seguridad e interacción para el género femenino que van desarrollándose en espacios abiertos urbanos integrando lo existente con esas nuevas estrategias en base a la metodología en base a la metodología tratada en espacios abiertos urbanos y sistemas de movilidad creamos la integración no solo de espacios físicos sino también de espacios fragmentados socialmente con la intención de que cada usuario se encuentre con él y el mínimo humano logrando de esta manera una ciudad y un urbanismo más confortable agradable y capaz de producir a su favor adentrándonos en la escala micro e integrando con la cátedra de taller integrador de diseño 4 se propone un edificio con capacidad de ser contenedor y de producción para el género femenino y que a su vez éste se vincule con el parque planteado de manera óptima y eficiente para los diferentes usuarios a modo de conclusión podemos decir que el urbanismo debe siempre considerar a la sociedad pero ya alzar especialmente a la imagen femenina ya que ésta está siendo olvidada por las ciudades cada vez más adoptar una perspectiva de género sobre el urbanismo supone una mirada de trabajo pendiente a la transformación del sistema por lo tanto es valioso tener en cuenta los conceptos de la posición de la mujer y la condición de la mujer dentro de las ciudades y los espacios públicos muchas gracias gracias muy bien muchísimas gracias queridos alumnos y felicitaciones porque han cumplido perfectamente las consignas de los 10 minutos por cada equipo para dejar espacio a las devoluciones esto Murillo lo dejo para que usted nos ayude a ver si realmente estamos reencantando el mundo como dice la autora Ana Patricia Noguera Echeverry o cómo nos ve usted muchas gracias Florentino Ricardo y mis felicitaciones a los equipos que han presentado y a través de ellos creo que también a sus docentes porque me imagino que hay mucha influencia de ellos y mucho trabajo si les parece bien hago un repaso lo que yo vi ¿no? como una cosa sintética y después quizás me saco algunas dudas y también intercambiamos algunas ideas a ver si si tornamos esta devolución lo más productiva posible ante nada en términos generales veo mucho trabajo ¿no? y eso perdón por si es demasiado redundante y obvio pero creo que el poder demostrar trabajo y también manejo de técnica me fue muy grato ver mucho información gráfica volcada y mucha comunicación inteligente ¿no? eso me parece muy muy valioso en los cuatro grupos también me parece muy importante y creo que hay mucha influencia docente pero rescatable el marco teórico del cual han partido ¿no? como que los cuatro trabajos casi diría que desde distintas miradas de distintos ángulos rescata trabajos importantes en el campo del urbanismo se mencionó a Rueda se mencionó a la gente de este de de bueno de La Plata de la Fundación de La Plata y se rescataron muchos trabajos me parece muy muy importante eso también como yo lo veo es hay como cuatro perspectivas ¿no? una con las cuatro muy modernas y muy relevantes para esta época la primera creo que es el grupo de las hermanas Ferreira y Luis David Macías creo que ellos son los más si se quiere los que lograron integrar en términos técnicos ¿no? como que si me preguntaran de los cuatro en donde veo que hay más discusión técnica creo que es en el grupo este ¿no? porque hablaron de como yo lo interpreto y por lo que conozco de Catamarca obviamente está el casco histórico esta idea de plantear nuevas centralidades me parece muy bueno ¿no? tratar de de que no quede solo el planteo histórico esta red de movilidad lo acompaña este ah algo que me olvidé de decir me parece muy bueno el ejercicio ¿no? como está diseñado desde el punto de vista pedagógico esto de mirar este el nivel macro el meso level el micro análisis ya del barrio y proponer cosas me parece muy bien este ellos también recuperan el tema este del sistema ferroviario y la supermanzana ¿no? ustedes saben acá en Buenos Aires ese es un tema se está discutiendo mucho están los más radicales que hablan de que hay que hacer toda la ciudad supermanzana me parece bien ustedes en el sentido de ir testeando y han planteado ahí como un diseño este progresivo me animaría a decir si los interpreté bien de cómo ir transformando me parece que ustedes se meten en el concepto de estructura urbana ¿no? son los que de alguna manera se meten a rediseñar San Fernando también me pareció interesante ese centro regional de soporte que planteaban creo que es un intento también de estructurar el equipamiento urbano para que ese rediseño de la capital provincial este se sustente en esos grandes equipamientos ¿no? hasta ahí diría es como la observación de lo que yo vi en ese trabajo me quedan algunas dudas y a todos les voy a ir dando las cosas que a mí me generan dudas pero puede que sea por no conocimiento en profundidad de la ciudad por una parte me parece que el trabajo aunque está muy bien fundado en el marco teórico y conceptual y demás no le vendría mal mayor robustez en términos de diagnóstico o sea explicar de dónde salió todo eso el tema de la de la red de movilidad surge de un análisis del transporte ¿no? yo me acuerdo de haber leído cosas de ahí de la capital de San Fernando me acuerdo del proyecto de las mil viviendas que estaban ahí cerca que había todo un tema de en qué medida era una extensión de la ciudad o era una ciudad nueva y esto tenía que ver con cuánta gente se desplaza a la capital a mí me hubiera gustado ver un poco más de análisis de movilidad ¿no? me pareció bien la propuesta en principio pero quizás fundarla mejor seguramente ustedes lo tienen no sé si era un tema de tiempo o qué pero creo que la presentación debería incorporar más este elemento duro de diagnóstico no extensivo pero sí que le dé mayor fundamento ¿no? como para que luzca más por de dónde salieron todas esas propuestas lo mismo que la supermanzana ¿no? ustedes saben que la supermanzana si bien son muy atractivas son muy problemáticas porque está justamente afectando de alguna manera la movilidad todos sabemos que el futuro es el transporte público pero hoy por hoy en ninguna capital que yo conozca de la Argentina por lo menos no estamos en condiciones de disruptivamente decir bueno el vehículo se fue de la ciudad y ahora imaginamos un nuevo escenario ¿no? entonces seamos cuidadosos con el concepto de la supermanzana también pero digo en principio me parece que es un trabajo sólido y es como que en términos urbanísticos incorporó muchas de las grandes ideas que están dando vuelta en este momento así que muy bien mis felicitaciones para ustedes con respecto al segundo grupo el de Pablo Álvarez y no me acuerdo sus compañeros yo me anoté uno por lo menos para dar referencia este trabajo creo que es un poco la contracara del anterior ¿no? es como que es muy sólido antiagnóstico y me parece muy bueno ese análisis casi diría dafológico ¿no? como estudiaron el suelo como condicionante porque de alguna manera explica en buena medida las particularidades del San Fernando del Valle de Catamarca ¿no? como urbanista es muy fácil decir no la ciudad no se tiene que extender en horizontal y un montón de conceptos que desde ONU Habitat a casi todas las agencias internacionales van a repetir pero creo que ellos plantean muy sabiamente cuidado que hay buenas razones por las cuales San Fernando es así ¿no? él habló de cuestiones movimientos telúricos habló de hizo ese análisis de la traza como era colonial como se fue mutando este habló de estos indicadores ¿no? que ellos consideraron que me parece que también este lo hace bastante robusto me parece que plantean una propuesta que no es tan jugada si me permiten la expresión como el primer grupo pero está bien es valioso cumplen cumplen creo que el diagnóstico que plantearon daba para propuestas quizás más profundas pero sí me parece que es el grupo de los cuatro el más realista en que plantean hasta un esquema de financiación ¿no? ellos ya están pensando cómo se implementa esto algo que por eso decía es la contraparte del primer grupo ¿no? el primer grupo es más volado es más que quiere hacer un montón de cosas pero no está pensando mucho cómo lo hago el segundo grupo es más conservador y está pensando antes de proponer cómo lo voy a financiar ¿no? y ahí plantearon esquemas público-privado y demás y creo que sobre todo en el momento actual del país es oportuno hacerlo ¿no? entonces mi felicitación es también al segundo grupo me hubiese gustado personalmente que a lo mejor insisto tal vez es injusto porque ahí lo está pero falta tiempo que en la parte de propuestas hubieran reflexionado un poco más creo que tenían un buen material cuando estaban hablando me estaba imaginando bueno a ver dónde va a terminar este grupo ¿no? va a terminar planteando la fundación de una nueva capital va a plantear una reestructura de la trama esperaba más pero me quedé con las ganas ¿no? como que tal vez están tal vez lo están pensando pero por lo menos la presentación que hicieron no sale claramente pero insisto es un buen trabajo el tercer grupo el de Gastón Antiveros me parece también muy buen trabajo me parece que plantean cuestiones sólidas ¿no? y me parece que este es el grupo también en línea con el segundo el más realista y donde más se mete en un tema que es muy sensible que es el tema económico productivo ¿no? me parece que ellos ahí hablan de la economía circular me parece bien que anclaron por ejemplo el tema de los residuos sólidos ¿no? como la sustentabilidad pasa por el manejo de los residuos sólidos eso está muy bien pero capaz de vuelta le hubiera faltado un poco de diagnóstico en explicar mínimamente yo no tengo idea cuánto volumen de residuos genera un habitante de San Fernando ¿no? conozco los de Buenos Aires pero la verdad que no no sé y sería un buen número como para de verdad saber si esa elección del tema de residuos sólidos responde a una prioridad que ustedes identificaron o es simplemente una reacción intuitiva ¿no? no es que esté mal una reacción intuitiva pero fundamentarlo en datos siempre es mejor ¿no? y siempre es mucho más convincente yo en un momento cuando ustedes estaban hablando pensaba bueno si yo fuera el intendente de San Fernando pues lo llamaría y les diría miren les presento a la empresa desarrolladora de residuos sólidos porque ustedes saben que los residuos el estado invierte mucha plata en residuos ¿no? en todo lo que es tanto la recolección como el tratamiento también me parece que era muy importante que ustedes vieran el ciclo completo ¿no? muchas veces el tema de residuos se ve solo la recolección pero nunca se termina de ver el tratamiento final y la recuperación del residuo ¿no? entonces me parece que ahí yo los invito porque creo que ustedes están muy encaminados a incorporar el ciclo completo al residuo como para que de verdad la propuesta se ancle en un concepto de sustentabilidad fuerte en el sentido de ver la economía circular completa no el pedazo ¿no? este también me parece muy bien como ustedes lo están viendo desde el punto de vista socioproductivo ¿no? ustedes están yendo a una realidad de cómo un plan urbanístico debe permear en temas este de ingreso ¿no? y de empleo y sobre todo el tema este de cómo reactiva la economía y me parece como que está muy bien planteado en ese sentido lo que ustedes proponen creo que es un es bastante razonable y es un buen mix me animaría a decir a algo que sea este muy muy innovador me animaría a decir ¿no? yo creo que los aliento a seguir trabajando el tema porque creo que sería ameritaría llevárselo al municipio ¿no? y trabajar con ello y ver también cómo el plan urbano y los códigos están acompañando esto una realidad que tiene el país es que muchas veces los propios códigos de urbanismo son los que terminan condenando a los microemprendedores y a las pymes a no poder operar ¿no? muchas veces se encuentran casos no conozco insisto el caso de San Fernando pero sospecho que es lo mismo que la gente tiene que trabajar en lugares en condiciones que no son adecuadas justamente porque no está incorporado o no está legitimado en los planes así que los felicito también a ustedes y el último grupo el de Antonella Cusillo con sus compañeros me pareció una propuesta interesante creo que también está presentando la otra vertiente la vertiente que si me permiten yo la incorporaría ya directamente en la cuestión de la justicia espacial dentro del cual el tema género es un tema central ¿no? es un tema que no es menor y es un tema que tiene que ver con básicamente justicia social en un sentido general y justicia espacial en un sentido particular creo que ellas se meten en un tema que es corobado porque es muy grande es como difícil de desgranar y cómo incorporarlo creo que tiene un signo ideológico que está bien digamos que tiene un gran fundamento pero casi me parece que le faltaría también como robustecerlo en términos de datos por ejemplo mientras ustedes hablaban yo pensaba cuál es la situación de la mujer puntualmente en cuanto a inserción a empleo en San Fernando el Valle de Catamarca y en cuánto cambiaría esta propuesta ¿no? hay que tener cuidado porque muchas veces propuestas que ideológicamente son muy radicalizadas generan el impacto exactamente opuesto ¿no? nosotros pensamos que con todo un planteo donde decimos bueno nosotros promovemos estos nuevos edificios como ustedes estaban planteando están pensados con una perspectiva de género y demás y resulta que después es un éxito inmobiliario en el edificio y los que se terminan beneficiando son los desarrolladores inmobiliarios pero no el sector al cual ustedes querían atender ¿no es cierto? o también esta cuestión para mí por lo menos la cuestión género se ancla en tres puntos básicamente que es acceso a igualdad de oportunidades sobre todo laborales ¿no? por eso digo meter más datos en cuanto cómo es la situación de la mujer en cuanto al acceso al empleo es fundamental también en cuanto al acceso a los bienes públicos ¿no? la educación la salud etcétera y sobre todo los espacios públicos que son un tema que ustedes bien manejaron ahí en su propuesta pero también tratar de mirarlo insisto anclarlo en la justicia espacial dentro del cual el tema de género es fundamental pero cuidado que también el tema social es fundamental ¿no? no disociarlo no verlo como cosas separadas porque ahí es donde donde pierde fuerza la propuesta no me parece mal ¿sí? me parece que es reivindicatoria desde lo simbólico está bien tratado de la parte operativa quizás me quedó un poco no muy claro al final qué es lo que estaban proponiendo concretamente con respecto al ejercicio ¿no? que entiendo que es desarrollar una propuesta a nivel micro entendí lo de las viviendas y el espacio público y demás pero quizás por no conocer tanto el sector este que ustedes estaban atendiendo me perdí algún pedazo digamos pero también me parece muy bueno me parece que es innovador en el sentido que plantea esta otra perspectiva que es importante así que resumiendo este creo Ricardo que que realmente las cátedras no sé si es una cátedra o son varias cátedras está como recogiendo elementos muy de muy de avanzada de la época en la cual vivimos así que te agradezco por esta oportunidad de poder conocerlos bueno muchas gracias Fernando por tu maravillosa devolución en realidad la estrategia para intentar esta integración y articulación curricular y trabajar con la enseñanza por competencias se ha basado en un trabajo conjunto ¿no? en donde se han articulado las cátedras trabajando en un mismo espacio ¿no? y esto de hacer los espacios para la exposición es efectos de ver las particularidades que los alumnos han desarrollado es decir algunos se han destacado más en el aspecto urbanístico luego vas a ver el mismo trabajo donde han abordado más en profundidad los aspectos paisajísticos y luego finalmente el diseño arquitectónico por eso los 13 estos espacios vistos ¿no? desde las diferentes miradas y por eso también la búsqueda de buscar de contar con un jurado que pudiera ver diferentes miradas ¿no? no han podido saber que han tenido dificultad para como habían confirmado la presencia de los otros jurados así que yo inmensamente agradecido que hayas abordado te invito a que sigas haciendo las otras exposiciones a la hora de mañana y a la tarde ahí vas a terminar de entender más esta cuestión que nos ayuda muchísimo nos ayuda muchísimo para ver dónde estamos parados ¿cierto? porque sabemos de dónde hemos partido sabemos hacia dónde no queremos ir pero no sabemos si lo estamos haciendo bien entonces que nos vean de afuera mirá nos viene de maravillas y bueno sí los alumnos y los docentes ponen todas las pilas tratan muchísimo están muy comprometidos con el proyecto y bueno gracias muchísimas gracias 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 gracias